Es un tiempo de nuevos inicios, de disfrutar las victorias y enfrentar los nuevos desafíos. Es un día para compartir con amigos, un tiempo de disfrutar nuestra familia. Es un tiempo de estar unidos. Todos uno TV, Televisión. Y como es habitual, cada vez que juega de visitante, Central Córdoba, vos lo tenés a través de Todos Uno TV en vivo. Todos uno TV en vivo. Todos uno TV, Televisión.